hola yo soy carlos sustaita y pues bueno vamos a estar hablando un poco del yamaha cp es la versión de 73 teclas pues la verdad que cuando salió este teclado por parte de yamaha me emocioné mucho tan solo de ver los vídeos y pues bueno cuando tuve oportunidad de tocarlo me impresionó mucho varias cosas que vamos a estar hablando de ellas ahora yo escogí la versión de 73 teclas porque para los geeks la verdad que que ya no me gusta estar cargando tanto y este me gustó mucho porque bueno tenemos el peso de piano está increíble la verdad he chequeado en foros donde dicen que bueno no es el más duro a mí la verdad me parece muy cómodo desde que yamaha sacó el cp los teclados chiquitos que a ver si estos grabamos un vídeo de esos también que están increíbles desde ahí creo que hemos notado que el touch está súper cómodo aunque son teclitas y hay gente que que no más no se acomoda las teclitas este aunque son las teclas muy chiquitas está súper cómodo el touch este hay muchos controladores muy pequeños y este y la él no es muy cómodo tocar con esas teclitas y con el cp de de yamaha la verdad que sí está muy cómodo empecé con un sonido de road más que un review yo quería como nunca pues ya este hablar de mis sonidos favoritos siempre lo primero que checo en un nuevo teclado en un nuevo síntesis el road porque es yo creo que es de mis pianos favoritos de los que más uso este se utilizan muchos estilos que me gustan como el funk el soul el r&b el hip hop hasta en música latina no entonces este siempre lo que llego y busco busco el road saber qué tal suena y también cuando iba a checar este teclado yo venía con la idea de que iba a tener que puedes sentarme al menos una semana a editar los sonidos como a mí me gustan y para mi sorpresa lo aprendes y o sea el este no al menos este sonido no le echo nada o sea lo prendí y esto fue lo que sonó guau este me encanta o sea algunos de los sonidos ya los edite porque muchos de los vídeos que hay en youtube llegaron y pusieron los sonidos así que les van apareciendo yo sí quería me gustan más los sonidos más no siente cuando cuando alguien lo personaliza yo siempre sentía como envidia de alguna manera por decirlo de los guitarristas de que aunque llegaran con una con una estratocaster o con una tele cada guitarrista tenía como su personalidad y su sonido y hace unos 10 años pues la verdad o si bueno llegaban los tecladistas poniendo el sonido de road y a todos les sonaba igual no entonces yo siempre o sea me daba como eso de que yo quería como los guitarristas porque cada quien tuviera su personalidad en el piano y veo que eso ya empieza a pasar con con este tipo de teclados de que ves a diferentes pianistas incluso pueden escoger el mismo sonido de road pero como cada quien le le mueve a la ecualización le mueve a los efectos que tiene este cada quien le suena diferente y eso me parece algo increíble porque cada quien pues puede exponer su personalidad y este y pues bueno creo que hay cada quien cada pianista más allá del virtuosismo puede experimentar y tener como algo que proponer y no sonar a un preset de teclado entonces bueno lo que me encanta de este teclado a diferencia de los workstation es que son teclados para diferentes cosas no de pronto de gira este utilizo el montage de gira con sin bandera o con una nato roja utilizo el el montage porque bueno hay ciertos sonidos que me da ese teclado pero para otro tipo de tocadas o de performance a mí me encanta tener todos los controles aquí y no no tener que meterme a un menú a a editar este cosas o sea a mí me gusta la opción de poder tener aquí a la mano en vivo este todo este tipo de ediciones por ejemplo me gusta integrar como elementos de de producción como en un disco en una tocada o sea que de repente este termina la rola y aparecen unas cuerdas muy sutil ese tipo de detallitos en un ensayo o en un show son como guau nadie se lo espera porque uno está con el sonido de y de pronto aparece eso ese tipo de detallitos como de producción en vivo a mí me gustan mucho y siento que aportan demasiado las las sutilezas no y bueno este es el rose como les decía ese fue o sea puse el sonido de rose y ese fue el que apareció y ya me encantó a veces quito el el efecto de paneo porque a veces depende de la música del momento es que por eso me gusta tener control sobre todo en el momento porque puede ser en alguna tocada a lo mejor el paneo puede ser incluso invasivo la verdad que yo soy muy cuidadoso de los detalles entonces un paneo de pronto puede ser invasivo entonces lo quitamos y y ese es tal vez el sonido que más uso la verdad que estoy enamorado del del sonido con el con el paneo pero voy a ir checando en las tocadas si no es invasivo y pues bueno aquí tenemos tremolo ring modulator que bueno no quisiera estar explicando ahí cada uno de los de los efectos ustedes chequenlos con calma pero bueno el rose de entrada me encantó y ese es el 01 este hay más pero bueno yo la verdad me enfoque con el que más me gustó también iré conociéndolo poco a poco iré experimentando pero a mí de entrada el 01 me encantó el burlitzer es otro de los timbres que más me gustan y de pronto hay gente que los veo muy muy parecidos pero bueno nada que ver el burlitzer pues de los 60s y el rose que apareció a finales de los 60s y es más más setentero tienen también su personalidad por lo general burlitzer también este me gusta agregarle drive y volverlo sucio no también hay que checar el momento hay veces donde viene bien rockear y ensuciar un poco y habrán situaciones en donde tal vez sea demasiado pero uno irá checando qué onda y también este también es el 01 en la sección de burlitzer es el 01 o sea el que también hay otro hoy estaba sacando una rola de un grupo que se llama whitney como whitney husson y utilizando el 01 en la sección de burlitzer y utilizando el 01 en la sección de burlitzer me encanta súper expresivo también como fan de los Beatles es de ley tocar esa rola los pianos me encanta la expresividad y los pianos como tal vez muchos de ustedes saben es súper delicado o sea que a uno como pianista le guste el sonido de piano a veces es bien difícil también con piano me gusta de pronto experimentar con las cuerdas y también este el primer timbre que aparece de piano ha sido mi favorito siempre me he dado cuenta que el primero que te pone yamaha o la marca que sea por lo general es el mejor piano que que tienen y es el número uno entonces tú yo dije bueno cheque un poco los demás y dije bueno creo que el 1 va a ser mi favorito pero de pronto me encontré con el número 5 que es un sampleo del c7 de yamaha y me encantó también tiene a menos aquí en el cp tiene un color como más acústico iba a decir como más jacero pero luego nota la banda este le gusta la palabra jazz porque ya como que lo ponen lo encasillan en cierto lugar entonces este digamos que como más acústico o al menos yo yo así lo percibo así como hay gente que le gusta que el sonido esté perfecto como en el timbre que acabamos de escuchar también habemos quien nos gusta como que tenga un carácter más acústico o más orgánico y creo que con este se nota no no Música Pues bueno, ese es el piano Nos vamos al clavinet Música Música Bueno, el clásico sonido de Steve Wonder Y muchas bandas de los 70's Hubo un tiempo Que era como muy purista Y no me gustaba usar el pitch bend Ni con el Rhodes, ni con Bullitzer Ni con clavinet Porque pues con que yo decía Pues no había pitch bend Pero de un tiempo para acá He visto muchos de mis tecladistas favoritos Pues experimentar Entonces pues hagamos uso de la tecnología Y este Y probamos diferentes colores Entonces Y también incluso ya La gente que usa clavinet real Veo que bueno O utilizan la barra Este Que es un lío instalársela O algún pedal, ¿no? Entonces este Bueno, ya como que me he abierto a esa sonoridad Y me encanta también la expresividad También con esta vez Me gusta poner un poco de Dry Vamos con los DX7 Que bueno Pues es Así como el Rhodes Y el Bullitzer Pues también es un Timbre Muy usado Debo confesar que Por mucho tiempo Me costaba Ya el Este Usar el El DX7 Porque De pronto se usó demasiado ¿No? Y entonces este Como que yo trataba de De evitarlo Y bueno Pues como les decía Hay que estar abiertos a A todo tipo de Sonoridad En estos días Y creo que el que vino A rescatar O enaltecer Este timbre Pues ha sido Bruno Mars Este Está utilizando mucho DX7 Y el clásico piano DX7 Y suena brutal Y estamos en una época En donde ya Uno ya no puede decir Ah, esto suena anticuado O sea, ya como que Puedes mezclar Todo tipo de sonoridades De los 60's De los 70's De los 80's Y En un buen contexto Puede sonar Increíble Y pues bueno El DX7 Pues Creo que no Hay O habrá Quien lo haga mejor Que Yamaha Este es el sonido Puro Tal cual Se llama DX Legend Y pues bueno Muchos sabrán Hay un tip Que cuando le sumas Sonido de piano acústico Tiene esa Sonoridad clásica Que muchos conocemos Entonces Como les decía Aquí tenemos todos los controles A la mano Está Está encendido El El piano Eléctrico Ahora voy a aprender El piano acústico Que lo tengo bajito Y Como les decía Aquí podemos Este Cambiar eso Todo en el momento De manera muy sutil Así está Así suena El DX Solo Y ahora va con el piano Música 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 Amén. Diferentes capas, o sea, primero tenía el DX solo, de repente abro el piano y tengo listo la sección de sub, la sección de cuerdas con el volumen hasta abajo, o sea, en vez de tener que prenderlo, ya lo tengo encendido con el volumen hasta abajo para solo subir el volumen. Y pues bueno, suena increíble. Hay otros DX7s. Ese me encanta, dice DX7s. Y hay otro todavía. Ah, no, este ya es un cinte. Voy programando mis sonidos. Y lo que ya no les comenté hace rato es de que yo creí que me iba a tardar al menos una semana en tener programados mis sonidos básicos, que me gusta tenerlos a la mano. El piano, el Rhodes, Bullitzer, clavinet, DX7. Y para mi sorpresa, la edición está súper rápida. No tuve que bajar ningún sonido. Ni siquiera he investigado si hay una página donde se le pueden agregar más, pero no tuve necesidad de bajar ningún sonido. Así como lo prendí, escogí mi timbre favorito, que muchos terminaron siendo los primeros, la primera opción. Y se salvan muy rápido. Por ejemplo, este DX7. Aquí hay un botón que dice Store. Lo presionamos. Y presionamos este botón grande que dice Enter. Y ya así de rápido se salvó el sonido. Así que si les toca ir a una tocada donde les ponen un CP pues pueden tener la tranquilidad de que ya va a tener los sonidos que usamos usualmente ya cargados, los que suenan bien. Porque luego pasa que uno va a las tiendas y los teclados no suenan chido porque hay que llegar a casa a bajar sonidos, a editar. Entonces con el CP me gustó mucho eso de que llegas, si llegas a una tocada, a un show o a un geek puedes llegar y programar tus sonidos rápido, ¿no? Como te gusta. Y entonces, bueno, eso es lo que iba a comentar. Yo pensé que me iba a tardar una semana y la verdad que en unas cuantas horas pude editar mis sonidos como a mí me gustan. Y bueno, por aquí encontré un siguiente que me gustó. Lo increíble del touch Es la expresividad que puedes tener desde pianísimo Tenemos aquí, por ejemplo, la opción de ponerle compresor o si lo quieren hacer ya en el estudio o en vivo pero a mí la verdad que siempre me ha gustado no usar tanto el compresor depende de la producción y del sonido pero me gusta tener como todo ese rango para hacerlo más expresivo Cuando Yamaha apareció con este pitch bend cuando lo vi dije ¡Ay, a ver si no me cuesta! Porque estamos acostumbrados a otro tipo de pitch bend y pues bueno, ya también usándolo me ha parecido muy cómodo y muy expresivo o sea, también, o sea tocas el pitch bend y es milimétrico y súper expresivo la verdad que estoy muy contento y me acostumbré muy rápido ya a este tipo de pitch bend también, de mis sonidos básicos siempre me gusta tener un lead para solear y con otro tipo de sonoridad y a mí en lo personal siempre busco como esta sonoridad le puse aquí un reverb que se lo podemos quitar también o le podemos bajar más eco ese es como también de mis sonidos básicos que me gusta tener aquí a la mano me armé otros aquí otro pero entonces eh ¿sí? pues aquí pues es La verdad que mucho de lo que estoy tocando lo estoy improvisando y es lo que toco el timbre y es lo que me inspira a tocar. También de pronto como para salir de la sonoridad básica o que a veces uno se va a la segura con el Rhodes o con el Burlitzer, me gusta tener algún sinte y en un ensamble puede sonar increíble, puede sonar vintage, pero también puede sonar moderno y proponer de pronto en el estudio o en un ensamble otras sonoridades que te llevan a tocar otro tipo de cosas. Y pues bueno, eso es básicamente lo que quería mostrar un poco, más que entrar a detalle a las funciones, quería mostrar algunos de mis sonidos favoritos que los armé, como les decía, en un par de horas. Pues bueno, si les gusta el video, compártanlo con gente que crean que le puede gustar, suscríbanse, denle a la campanita para que cuando suba algún otro video sean los primeros en verlo. De pronto mi tiempo es limitado y tengo que decidir qué tipo de videos quiero grabar. Entonces, pues bueno, escriban en los comentarios si les gustaría que siga grabando sesiones con cantantes, con otros músicos, si les gusta esta sección de como review de equipo, o sea, todavía hay más teclados, por ejemplo el CP, el chiquito, ese me encanta para los viajes y a ver si hacemos un video también. Y este, si les gustaría que hiciéramos tomas de las giras, de los geeks, o como les decía, las sesiones o los reviews, o mostrar cómo se toca alguna pieza de las que toco, ya sea con alguien de la gira o alguien de las tocadas que tengo en Ciudad de México, pues escriban en los comentarios, compártanlo y pues nos vemos en la próxima. Gracias.